¿Te salvarán Elmas y Mer? Nur se queda atónita cuando escucha la conversación de Fikret y Fatih. Fatih no niega el incidente y le confiesa su amor a Nur. Nur está triste porque perdió a su mejor amiga. Fatih habla con Fikret. Incluso le aprieta la garganta. Pero Fikret dice que esperen un momento, que romperé las relaciones entre Nur y Yigit. Aitul fue a la empresa y le dijo a Yigit que Aiklal y Firat se iban a reunir. Más tarde cambió las palabras por Aiklal no es culpable. Al ver que Yigit se marcha enojado, Nur lo sigue. Va al lugar de trabajo de Firat, pero no pueden hablar porque el niño está en Chipre. Yigit deja un mensaje de voz. Firat también deja un mensaje de voz para Aiklal. Yigit llega a casa enojado y le dice a Aiklal, ¿por qué ves a ese hombre? Nur y Yigit hablan, resuelven sus problemas. Después Nur dice, hay algo en Fikret que me molesta, quiero que se vaya. Yigit y Nazan regresan nuevamente de compras. Nazan vuelve a burlarse de Elmas. Yagmur llega tarde a la entrevista de trabajo. Hablan del día anterior con Emin. Mientras se abrazan, Yaren los ve, se enoja y pasa junto a ellos. Al enterarse de que Nur quiere despedirlo, Fikret va a Aiklal y le pide ayuda. Allí nunca habrá reunión. Cuando Fikret ve que le traen los antidepresivos, se le ocurre una nueva idea y va, toma el medicamento y comienza a dárselo a Nur sin que ella se dé cuenta. Esa misma noche le dice a Yigit Aiklal, por supuesto que habrá alguien en tu vida, pero no debería ser Firat. Nur empieza a empeorar esa noche. Fikret incluso administra algunas dosis más. Toda la familia ve la película de Emin. Yagmur también mira con Yaren en su habitación. Elmas se pone mala cuando se habla de su madre muerta. Cuenta lo que pasó con Nazan y sus dudas. Cuenta que Fikret llegó a Aiklal ese día. Nur dice que Fikret alquilará una casa. Elmas advierte que esto es algo que requiere tiempo y que debe deshacerse de ello inmediatamente. Esa noche, Fati va a hablar con Nur, pero Nur también se porta mal con él. Cuando toma las drogas, comienza a exhibir una personalidad agresiva. Aitul e Aiklal comparten su carta de triunfo. Mientras tanto, Firat vuelve a casa. Echa a Aitul, habla con Aiklal. Voy a volver a París, llévate a Mer y ven conmigo, dice. Yigit acude a Fati y le pregunta si puede averiguar quién envió el mensaje. Fati dice. Es un teléfono cifrado, a lo sumo es Ritman. Nur no es ella misma durante la sesión de fotos. Se pone de mal humor. Finalmente, sale con su disfraz, se sube a su coche y se marcha a casa. Intenta calmarse. También discute con Yigit, que llega hasta allí, pues a una semana. La agresión de Nur está en su punto máximo cuando Fikret constantemente le da medicamentos día y noche. Yaren espera frente a la casa y aparece frente a Emin. Luego discute con el niño y le dice. Estás huyendo de mí. Luego Emin. Besa a Yaren frente a los ojos de Yagmur. Yigit hace planes de vacaciones con Nur. Aiklal escucha esta conversación y se enoja. Lo que dijo Firat sigue yendo y viniendo en su mente. Yigit va a su casa y encuentra a Nur. Él le dice. Mañana nos vamos de vacaciones juntos. La niña dice. Vámonos ahora mismo. Cuando Yigit dice. Esta tarde me llamaron de la escuela de Mer. Nur dice. Nos convertimos en el juguete del niño. Si no fuera por él, ya estaríamos unidos. Yigit está muy molesto por estas palabras. Cuando va a Nazan a preguntar por la crema que no pudo encontrar, ve las revistas para bebés que están allí y se da cuenta de que están codiciando a su bebé. Cuando Nazan la empuja, rompe fuente. La sangre sale de su nariz y cae al suelo. Porque Nazan dice. Ayúdame. Nazan recoge las revistas con calma y no reacciona. Kahit entra, llama a la ambulancia y los lleva al hospital. Aitul que vio lo sucedido. Él va a Aiklal. Cuando ve a su hija preparándose, intenta detenerla pero falla. Aiklal saluda a su hijo con la mano y se despide. Aitul llama a Yigit y le dice. Va a buscar a ese hombre. Ponte al día. Aunque Nur no puede conducir debido al llanto y los medicamentos, intenta llegar a casa. Ve a Mer correr hacia la calle tras su pelota en el último momento y lo golpea. Llama a una ambulancia y lo llevan al hospital. Yigit, que va tras Aiklal, los ve en la habitación del hotel y se vuelve loco. Mientras pelean, suena el teléfono y se enteran de que su hijo está en el hospital. Cuando llegan corriendo, se encuentran con Aitul y la sirvienta llorando. La condición de Mer es grave. Al escuchar esto, Aiklal también empeora. La sirvienta delira. Aplastó al niño delante de mis ojos. Yigit grita. ¿Quién hizo esto? Con una fuerza que podría destruir el hospital. La sirvienta dice. Ahí está el asesino. Y señala a Nur. Se llevan a Nur entre dos policías esposados. Grita Yigit. Yigit. Pero Yigit ni siquiera mira hacia atrás. El bebé de Elmas fue llevado al hospital y dio a luz, pero el corazón de Elmas se detuvo. Le dan electroshock. Aprenderá sobre la situación de Mer y Elmas en el próximo episodio. Al enterarse de que Fikret envió el mensaje a Nur, Fatih entra a la habitación de Yigit para contárselo. Cuando ve a Fikret y Nur sentados allí, no habla porque está muy enojado. Pero cuando sale de la habitación, llama a Fikret y le dice que sabe que le envió el mensaje. Te amenaza con ir tú mismo o te lo contaré y te despediré con vergüenza. Fikret pide un día. Nur entra a la habitación de Fatih y lo ve hablando con Fikret. Se regocija. Nur y Yigit hablan en la oficina. Valiente. Si bien no quiere que Nur tenga problemas con Fatih, Nur también habla de Aiklal, quien cree que es el responsable del mensaje. Valiente. Va a la habitación de Fatih y le dice, tú mantente alejado de Nur, yo también me mantendré alejado de Fikret. Al salir, Fikret de alguna manera va a la galería con Yigit y consigue que lo contraten. Aitul. Cuando ve que Firat está llamando a Aiklal, se enoja y exige cuentas a su hija. Incluso hace amenazas. Aiklal busca a Firat enojado. Eufrates. Compró un regalo para Mer. Cuando dice, déjame enviar el regalo a casa. Aiklal dice, no lo envíes a casa. Iré a buscarlo. Elmas presiona a Kahit sobre la habitación del bebé y la casa. Luego, Kahit y Nazan salen de la casa por separado y se encuentran. Yagmur y Nazan hablan mientras salen de casa. En la conversación hace comentarios que hacen sospechar a Yagmur. Kahit y Nazan miran la habitación y la ropa del bebé. Lluvia y diamante. Hablan de Emin. Yaren, en cambio, se ordena tomar vitaminas aunque sabe que no tiene nada. Le dice a Emin, barbero, comamos y luego tomaré la medicina, amigo. Trata muy bien a Emin. Habla constantemente. Emin no quiere levantarse porque está absorto en la conversación. Yagmur también se sienta en casa con comprensión. Noche. Elmas habla con Emin. Aitul se preocupa de que su hija se prepare y se vaya inmediatamente y la sigue. Ve que se reunirá con Firat y se marcha enojado. Éufrates. Le dice a Aiklal. Yo también te gusto. Estás enamorado de estar enamorado de Yigit. Sabes algo más que eso. Cuando Aiklal regresa a casa, discute con su madre y su madre la abofetea. Fikret de alguna manera se las arregla para cenar con Yigit. No dice que Nur lo esté esperando en casa. Nur lo espera en casa. Después de esperar mucho tiempo, llama y descubre que ella está con Fikret. Fikret dice, olvidé informarte, lo siento mucho. En la continuación del discurso, Fikret dijo, a propósito deja escapar algo de su boca sobre Nur. Cuando regresa a casa, le cuenta a Nur sobre Yigit. Saba Fikret. Kozan comienza a trabajar en la industria del automóvil. Cuando su hermano escucha esta noticia, se enoja mucho. Mientras hablan en la habitación de Fatih. ¿Tú también estabas enamorado de Nur? Entra Nur. Aitul también va a la empresa para contarles a Aiklal y Firat lo que vio en el teléfono de Aiklal. Aiklal se reunirá con Firat, dice. Fatih descubre quién es el dueño del mensaje que le llegó a Nur. Luz se enamora del truco de Fikret y va a su fiesta de cumpleaños. Las cosas se complican. Nur no puede encontrar el mensaje en su teléfono ni puede demostrar que sigue llamando.